Seguimos adelante en nuestros últimos minutos como cada miércoles es para hablar de las leyes. Aquí nos ponemos serios para recibir a Enrique Montiel. Muy buenos días. Hola, buenos días Menoli. ¿Cómo estamos? Bien, vamos ahí ya a veraniegos. Veraniego, ¿no? ¿Qué día hace en la calle? Levante que echa para atrás. Sí, hace Levante. ¿No podemos ir a la playa? Bueno, que vaya con Levante sí puede. En la orillita, en la arena mojadita, se está bien, se está gustito. Recuerda de la arena. ¿En la mojada no te da la arena? Claro. Ay, nos vamos a ir esta tarde. Bueno, ¿de qué nos viene a hablar hoy nuestro abogado? Pues hoy vengo a hablaros de una figura muy conocida en el mundo de la televisión y del cine, que es el secreto profesional del abogado. ¿El secreto profesional? Sí, es una cosa que... Vamos, que no lo sueltan ni aunque te maten, ¿no? Ni jamé maten, como decía Cruz y Rayán. Pero yo creo que habrá habido algún que otro abogado que se habrá ido de... Yo no lo conozco, pero... Y si lo conoce no me lo va a decir. No, pero yo... ¿A que ha habido alguno? Seguramente habrá habido. Yo no conozco el caso y, además, en Cádiz, imposible. Pero... ¿En Cádiz por qué imposible? Porque somos magníficos, profesionales. Muy nobles, muy leales, muy fieles. Eso es así. Pero es cierto que incluso, después te lo comentaré, hay hasta unos tipos penales, unos artículos en el Código Penal que castigan la vulneración del secreto profesional que se debe al cliente, vamos. Vamos, te lo voy a explicar. Y aunque ese secreto profesional pueda salvar la vida de otras personas... Hay excepciones, hay excepciones. Es que tiene tantas ganas de conocer y saber que te salta. Bueno, pues cuéntame, venga, ¿por dónde empezamos? Vamos a ver, el secreto profesional, yo creo que no hace falta que tampoco entremos en muchas precisiones, es simplemente que de toda aquella información, datos, contactos, personas, que un abogado conozca de su cliente debe guardar silencio. Es decir, no puede decir, pues, oye, pues mi cliente es, te digo yo, Isabel Pantoja, o estoy llevando el tema de la chica que han asesinado en no sé dónde. Porque, primero, que éticamente no está bien en el sentido de que intentas darte una notoriedad con ánimo de buscar trabajo o conseguir un prestigio. Y, por otro lado, afectas a la privacidad de las personas, cuyos datos no tienen nadie por qué saber si están juzgados o no, o si hay datos concretos, a lo mejor, de un delito de sangre o lo que sea, ¿no? Que para eso, además, está también el secreto de las actuaciones judiciales. Y, por otro lado, eso éticamente está mal, pero incluso, como te he dicho antes, está castigado por el Código Penal. Entonces, el secreto, que es algo muy importante, que tiene el abogado con su cliente es máximo. Por ejemplo, se da el caso de llegar el cliente acusado de lo que sea, o para una reclamación judicial de cualquier tipo, civil, penal o la que sea, lo primero que el abogado le dice al cliente es que le cuente toda la verdad. Vamos a ver, necesito saber toda la verdad. Si has matado, vamos a ponerlo en el peor de los casos, ¿no? Un asesino, ¿no? Un asesino. Te tiene que contar todo lo que ha hecho. Has matado a la persona y te tiene que decir, sí, sí, pero pasó esto, iba borracho, me provocó, lo venía pensando de antes. ¿Suelen contar toda la verdad? Intentamos que sí. Yo no te puedo dar garantías porque, lógicamente, no estoy en la mente del cliente, ¿no? Pero es recomendable que toda persona que vaya a un despacho profesional de abogados, a su abogado, a su persona que es de confianza, le comente todo con pelos y señales. ¿Por qué? Porque el abogado no lo va a juzgar. No lo va a juzgar jurídicamente ni lo va a juzgar desde el punto de vista ético. O sea, efectivamente, todos estamos de acuerdo. Pues mira, un pederasta, un asesino, oye, pues claro, pero el abogado, como profesional, va a hacer su trabajo. Y es decir, mira, pues van a tener que probar que eres culpable. Pero el abogado necesita saber toda, toda, toda la verdad para poderlo defender de la mejor manera. Necesitamos saber toda la información porque si no... Y los que puedan salir, ¿no? Es más, yo, por ejemplo, desde mi experiencia, si yo me entero, conozco que un cliente me ha mentido, lo dejo. Es decir, renuncio a la defensa. O sea, yo exijo la misma sinceridad que yo le doy al cliente, que el cliente la tenga conmigo, que no se guarde nada. ¿Y por ética, por moral, por humanidad? ¿También puedes dejar a una persona que te ha contado algo que no va con tus principios y con tu...? Eso ya cada cual, cada profesional. ¿Pero se suele...? Puedes decir, por ejemplo, si se dio el caso, por ejemplo, de un asesinato que hubo en San Fernando hace unos años, que se le iba dando el caso a diferentes abogados del turno de oficio e iban renunciando, ¿no? Se negaban a llevar el tema, pues bueno, por sus convicciones, o porque lo veían indefendible el asunto, o por lo que fuera, ¿no? Entonces, ese es un matiz diferente, pero eso no es secreto profesional. Eso es la libertad que tiene un profesional, como es el abogado, para aceptar un cliente, aceptar un encargo, o renunciar si ve que no le convence, que puede ser porque no le pague, porque le mienta, porque le haga alguna cuestión ética que ofenda al abogado, puede ser también. Pero, independientemente de eso, el abogado debe guardar secretos de todos los datos que haya conocido. Aunque ya no estés con él, ni lo estés llevándolo, ¿no? Sobre todo cuando ya no estás con él. Sobre todo. Porque es muy fácil, mientras eres el abogado, pues vale, y cuando ya acabas mal, pues es cuando debes guardar más silencio aún sobre el tema que lleves y el cliente que lleves. Todo esto, además, el secreto profesional proviene de muy antiguo. Te sonará el juramento hipocrático, ¿no? Que es el de los médicos también, ¿no? Pues desde... ¿Te acuerdas del juramento, que es muy bonito? Sí, sí, bueno. ¿Qué dices? Era, no me acuerdo, era alter un non laedere o algo así, no hacer daño a otro, pero en lo que se refiere, dice, todo lo que viene u oyer en mi profesión o fuera de ella lo guardaré con máximo, con sumo sigilo. Es decir, lo que yo vea y conozca me lo guardaré para mí y no lo sabrá nadie. Y ese juramento hipocrático, un juramento de la época clásica, ¿no? Pasa también al derecho español, pasa por las partidas del rey Alfonso X y también, más adelante, en 1805, por la novísima recopilación de Carlos IV, ¿no? Donde se penaba ya como sanción penal descubrir secretos a la parte contraria o a terceros a favor del letrado, aconsejar a los dos clientes a la vez, a ser abogado de uno o de otro. Pues claro, imagínate la corrupción no solamente un campo en el que pastan determinados políticos o deportistas, ¿no? Sino que en un pleito multimillonario, pues imagino que en el pasado habrá habido el abogado que venda a su cliente, ¿no? Entonces, eso se ha penado también desde, fíjate tú, desde Alfonso X. El abogado que venda a su propio cliente. Claro, que, oye, cuéntame por dónde vas a ir y de esa manera sé que voy a ganar porque voy a, en fin, desgraciadamente, el tener un título o el tener una profesión o un oficio no garantiza la ética, ¿no? Y la honradez. Pero, como te he dicho antes, yo no conozco casos aquí en Cádiz, no, no, me consta que hay un nivel muy alto de ética y de compañerismo en la profesión aquí en la provincia. La ley orgánica del Poder Judicial recoge esta prohibición o este deber de guardar secreto profesional por parte del abogado y eso, además, se ha desarrollado jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo, que ha dictado diferentes sentencias en las que, pues, ha explicado lo que dice, por ejemplo, dice, los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos. Es decir, si yo llevo un pleito de una persona y me citan a declarar sobre esa persona, yo me puedo acoger a mi derecho a no declarar, puesto que estoy vinculado por el secreto profesional, ni para beneficiar ni para perjudicar al cliente, correcto. Este secreto profesional se divide en una serie de obligaciones que, además, las debe asumir el letrado sin ningún tipo de condición. El abogado no puede declarar como testigo, como te he dicho, de los hechos y noticias que haya conocido del cliente, pero, ojo, del cliente y del contrario y del abogado del contrario. No es solamente... No, es que esto me lo dijo el abogado de la otra parte. Yo puedo esto contarlo, ¿no? Del mismo caso. No, no, no. Tú tienes conocimiento por razón profesional, no puedes comunicar ni hablar del tema, ¿no? Las comunicaciones entre abogados en un pleito son privadas. Es decir, si yo estoy negociando con otro abogado y mando una propuesta, una oferta o lo que sea, ese abogado no puede coger mi correo o mi carta o mi grabación y aportarle en el juicio, porque eso contradice también la ley orgánica del Poder Judicial. Y en eso sí hay alguna casuística. Sí hay abogados que les da igual y aportan los convenios reguladores de los divorcios, que están como borradores... Pero el juez lo rechaza entonces, ¿no? El juez debe rechazarlo, pero en otras ocasiones el juez dice yo me quiero un tele aquí, que es lo que ha pasado, y lo acepta. Entonces eso acaba en denuncias ante los colegios profesionales de abogados. Claro, está contraviniendo la ley, ¿no? Esa propia ley, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero ya te digo, yo no tengo noticias de que se haga desde luego aquí en Cádiz, pero sí sé que eso sucede y ha sucedido. El propio juez... Claro, antiguamente un juez, y eso sí lo sé yo, si alguien intentaba eso, cuando le venían... Oye, mira, las cartas con el abogado, hacía así, no lo admito, lo devolvía. Hoy día, pues depende de cada juez, pues tiene un criterio u otro. Ahora, precisamente, hay un congreso de una asociación de jueces aquí en Cádiz. Sí, jueces para la democracia, que comienza cuando mañana y pasado. Yo creo que sí. Puedo vivir, ¿no? Viernes y sábado, no estoy segura, en estos días. No sé, sé que es así. Seguro que vas a asistir, ¿no? No, porque no soy juez. No tengo ese privilegio, ¿no? Me imagino que se aprende mucho, ¿no? Claro, no sé si la asistencia será limitada a los miembros del Congreso, ¿no? Tampoco se pueden aportar en juicio, pues, lógicamente, las conversaciones telefónicas o telemáticas entre abogados, ni los, como te he dicho, las propuestas de acuerdo, tampoco. Si es una cosa que no está cerrada, no tiene vinculación contractual y está prohibido su aportación en juicio. Otra cosa muy interesante, el secreto profesional, yo llevo un tema, ese tema... Ha sonado Bob Esponja. Ese tema profesional que yo llevo vincula a todos los miembros de mi despacho. Desde la secretaria, los pasantes, los compañeros... Porque claro, todos soy uno. Efectivamente. El secreto profesional, yo, por ejemplo, que tengo chicos de práctica de la UCA, de la Facultad de Derecho, yo siempre les digo, de los temas que veáis mientras hacéis el practicum, tenéis que guardar el secreto profesional y os vincula el mío. O sea, que si decís, pues, estamos llevando el tema de no sé quién, y hay denuncias, eres responsable tú también. Sí, sí, vale, vale. No tengo problemas, lógicamente, ¿no? Y lo que me has preguntado antes, el secreto profesional permanece eternamente. No caduca a los cinco años o a los diez, sino si se lleva un pleito a alguien, al cabo de los años no puedes decir, pues, lleve el pleito tal, que le hice no sé qué, no sé cuánto. El secreto permanece, aunque ya no sea incluso tu cliente. Aunque no sea tu cliente. Aunque no sea tu cliente. Efectivamente. Así es. Pero claro, hay excepciones. Y dices tú, bueno, pero siempre, nunca se puede sobrepasar ese secreto profesional. Claro, cuando lucha con otros bienes jurídicos diferentes, por ejemplo, el Código Deontológico de la Abogacía habla de casos excepcionales, de suma gravedad, que si se mantiene el secreto profesional, puede causar perjuicios irreparables o grandes injusticias. Y entonces, por ejemplo, imagínate que viene un cliente y me dice, mañana voy a matar a un político, por ejemplo. ¿Qué hace el abogado? El abogado tiene un deber profesional de comunicárselo al decano del Colegio de Abogados y ponerlo en conocimiento si es procedente de la autoridad. Y ya que ellos actúan. Y ellos actuarán, claro, lógicamente. O, por ejemplo, si hay una normativa ahora sobre la prevención del blanqueo de capitales, si un cliente le dice a su abogado que va a meter dinero negro en un paraíso fiscal, no sé qué, también tiene obligación el abogado de comunicarlo al Colegio de Abogados y a la agencia tributaria. No se puede, por ser abogado, no se puede apoyar la comisión de delitos. En temas graves. Y fíjate tú la de abogados que ha habido imputados, no digo condenados, imputados, en los casos como la operación Malaya, etcétera, ¿no? Porque se entendía que miraban para otro lado o colaboraban activamente en estos temas. Eso está también prohibido. Los abogados tienen que comunicarse en el supuesto de que haya un indicio de que se va a cometer un delito. Ahora veo lo que te he dicho, fíjate tú, o un robo. Mañana voy a entrar a robar en una casa, debes comunicarlo, ¿no? Y también hay otra excepción que es muy simpática, que se refiere a los abogados de empresa. Vamos, una empresa cualquiera que tiene abogados en plantilla. El abogado de esa empresa no tiene secreto profesional, puesto que carece de la independencia que tenemos los abogados como profesionales autónomos y liberales, ¿no? Entonces, el abogado de empresa, que tiene una disciplina jerárquica, tiene una estrategia empresarial, está sujeto a unos mandos, se entiende que está limitado, carece de esa independencia, y por tanto no debe guardar ese secreto profesional por las comunicaciones que tenga dentro de la empresa, etcétera, ¿no? El Código Penal, como te he dicho, recoge en dos artículos, el 466 y el 467, las penas en las que pueden incurrir los profesionales del derecho, abogados y procuradores, que vulneren su secreto profesional. Por ejemplo, revelar actuaciones procesales que estén bajo secreto de sumario, una pena de multa de 12 a 24 meses y la inhabilitación. ¿De 12 a 24 meses sin ejercer? De multa y la inhabilitación, efectivamente, de uno a cuatro años. Por vulnerar el secreto profesional te pueden echar de la abogacía durante cuatro años. Después también llevar a intereses contrapuestos, llevar una parte y después dejarla irte con el contrario, o también tiene una pena de multa y de inhabilitación. ¿Eso suele ocurrir? ¿Deja a tu cliente irte con el contrario? No suele ocurrir, pero hay casos que sí se pueden dar de la persona que lleva a dos partes en un divorcio de mutuo acuerdo, se rompe el acuerdo y se queda con uno. Te repito, ciencia ficción, ¿vale? No digo que pase, pero puede ocurrir, lógicamente, por eso está la norma penal. ¿Y eso está penado entonces? Eso está penado también, con pena de multa, es decir, una multa económica, que si se incumple el pago de la multa acarrea pena de prisión, y la inhabilitación, que es que te quitan tu oficio. Pero para siempre no, ¿no? No, no, hasta un límite de cuatro años. Cuatro años. Claro, pero cuatro años sin trabajar como abogado mata profesionalmente a alguien, ¿no? También perjudicar los intereses de tu cliente, o sea, llevar el tema a propósito mal para perjudicarle, también eso es penado, ¿no? Y si fuera incluso también de una manera imprudente, pues también cabría esa posibilidad. Esto de la deontología profesional, que es muy importante para un abogado, y concretamente en el sector profesional hay casos extremos. Por ejemplo, en el año 1864, está datado y recogido en lo que es la documentación de los colegios de abogados europeos, de un abogado francés que se llamaba Pitón, con Y, como Monty Python, pues Pitón, y que llevaba a un cliente. Entonces la autoridad le exigía que revelara una serie de datos y amparándose en su secreto profesional, se negó, hasta el punto de que fue torturado como un mártir, fue deportado y falleció en el exilio por defender el secreto profesional, para que después algunos abogados tengan mala fama. Hasta la muerte, aguanto. Pues se nos ha ido el tiempo, Enrique, ¿se te queda algo en el tintero? Sí, pero por ser otro profesional no puedo contártelo. Pues lo respetamos, faltaría más. Bueno, vamos a recordar ese número de teléfono, por si a alguien se le ha quedado alguna duda o quiere preguntarte algo. Bueno, pues el teléfono de nuestro despacho, de Montiel Abogados, el 956-88-4001. 956-88-4001. Y está en la calle San Juan Bautista, en San Fernando. Sí. Y el miércoles, aquí a la misma hora. Muy bien. Gracias. A ti, Manolía. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias. Sean felices y mañana les espero. Hasta entonces. Soy de esa clase de mujer.